bienvenidos a otro episodio de diablo 3 incondicional con cordelia segunda vamos a continuar la partida ya sabéis que ayer realmente finalizamos el acto 3 y ahora pues vamos al acto 4 que se desarrolla en el cielo en el conflicto eterno entre ángeles y demonios es bastante espectacular vamos a nivel 55 que tiene rima y por cierto tengo que poner el móvil vale para que pueda leer el chat vida siempre y bueno pues claro quiero darle caña al diablo porque quiero subir este personaje rápido a nivel 70 quiero quiero aprovechar que es un personaje de temporada para para progresar y llegar a los tormentos por aquí abajo el cable ponemos el chat y enseguida bueno vamos a que completar esto para ya os tengo ahí ya os tengo ahí liquid hoy vi en una entrevista a james hetfield que su entrenador de fútbol le dijo que se pelara y james dejó el mundo del deporte me ha acordado de ti yo tuve un entrenador que me lo dijo tuve un entrenador tuve un entrenador que que fíjate lo que son las cosas curiosamente era argentino y bueno pues yo venía de jugar con mis compañeros con mi equipo el año anterior y según me vio vale o sea es decir sin sin ver cómo tocaba yo el balón sin ver cómo jugaba yo al fútbol según me vio me dijo si vos quieres permanecer en este equipo cortate el pelo me dijo yo le dije que no lo iba a hacer y por voluntad propia me fui al al equipo b me fui a jugar al equipo que me lo pasé muy bien y además fue un gran año o sea que no me arrepiento pero a mí gente que te dice cómo tienes que vestir cómo tienes que ser cómo tienes que actuar cómo tienes que o sea no lo siento siento pero eso me parece porque sabes lo peor que esa gente luego será igual con con sus hijos será igual con su mujer era como tener un dictador no hay en otros ámbitos y yo dije prefiero irme al equipo b estar aquí con un bobo y fijaros en la temporada fue buena que el equipo b que fuimos nosotros subimos de categoría y el equipo a descendió así que todo pasa por algo gente todo en la vida pasa por algo su gran plan ha dado su fruto bueno pues aquí básicamente nos han engañado y lía se convierte en el cuerpo que va a tomar diablo para volver a la vida ahora mismo ya está completamente manipulada por diablo entonces el destino lía es cruel no porque le matan a su tío a de carcaín y lo utilizan de recipiente para la resurrección de diablo no es todo bastante bastante tenebroso esa es mejor anécdota todavía nada es ya digo muchas veces te ponen trabas por el pelo largo en muchos sitios estoy acostumbrado bueno portal al cielo fijaros un portal al cielo que dices parece un portal al infierno un portal demoniaco vamos a ver esta cinemática que yo creo que merece la pena esta es bastante buena aún en el seno de los cielos los ángeles sienten miedo hola alis que tal bienvenida como estas mi vieja nemesis no puedes ocultarte de mí da igual la forma que adoptes fijaros en esto revela tu verdadero aspecto diablo diablo no como también es 7 2 3 US ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sólo yo puedo! ¡Suscríbete al canal! 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 y aquí pues estamos ante un acto que recuerdo que es cortito recuerdo que es cortito pero bueno como estamos jugando en incondicional no hay que confiarse mira ahí está nivel 56 vale y como veis pues es un cielo corrupto lleno de demonios que se han colado infierno por dios en realidad si debería estar con una cerveza fría debajo de un árbol yendo al marca es que también quiero decir usted se ha ido a entrenar como a las 6 y media 7 y ya hace calor yo por eso la gente me dice estás loco por entrenar de madrugada digo loco no entrenar de madrugada es cuando mejor se entrena levantarte una hora antes de tu hora normal y todo eso pero yo lo llevo haciendo muchos años y es cuando mejor entreno tío justo antes de empezar el día vale porque no hay tanto calor no hay tanta luz y ya digo que mis entrenos son de salir a correr 10 kilómetros es lo estándar que hago pero yo lo que no puedo es incluso ahora es que fíjate yo estoy ahora aquí en mi casa estoy a 34 bueno ahora ha bajado un poco 32 grados en día 8 de junio 32 grados tío horrible es que no hay más tiempo claro si lo entiendo si lo entiendo lo entiendo pero yo siempre soy más de al ir a correr a las 5 a las 6 de la mañana me gusta más que que soportar el calor creo que estos meten pues parece que no pero meten como dice mi padre lo haces porque quieres así que no te quejes eh hombre a ver si pero lo haces porque quieres pero también es algo bueno es algo yo yo necesito el deporte porque si no me vuelvo loco lo digo en serio necesito un poco correr jugar al fútbol ir con la bici porque si no me me vuelvo loco mira este yelmo me mejora este yelmo me mejora todo yo de hecho considero necesario hacer deporte nunca he estado o sea salvo cuando he estado lesionado en plan de cuando me rompí la rodilla y me operaron nunca he estado mucho tiempo sin hacer deporte siempre he estado pues eso jugando al fútbol saliendo a correr ahora saliendo con la bici cuando he podido me he ido a hacer snow a las montañas de Andorra cuando he podido pero yo es que el deporte creo que más allá del beneficio físico creo que hace mucho bien al coco creo que mentalmente no es que te solucione los problemas porque no lo hace pero si que te viene muy bien para relajarte quitar tensión hacerte sentir mejor hacerte sentir útil no sé creo que yo lo hago tanto por el cuerpo como por mente lo digo en serio y sobre todo porque me gusta porque lo disfruto si no 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 me costaría más caminar para mí es esencial si hay un día que no camino me siento extraño y más pesada corporalmente es claro lo que pasa que no te sientes mal lo que voy a decir pero yo yo es que caminar siempre lo he considerado de viejos entonces bueno pues está bien pero yo prefiero correr bici hacer cardio caminar como digo cuando sea mayor saldrá caminar pero bueno la cosa es moverse la cosa es estar activo mira este este fajín le mejora al templario lo podemos poner lo podemos poner ahora creo que hay otro combate en la biblioteca otro combate bueno vamos a ver que bien se ve este juego que bien se sigue viendo este juego y eso que es de 2012 ha pasado el tiempo pero creo creo que es bonito de ver lo digo de verdad no lo digo porque está aquí en directo pero pero es bonito es bonito es bonito ahora tenemos que matar a este tipo que está cabreado que se llama Ranacot perdón Rakanot Rakanot buenas noches señor Geralt como está usted bienvenido Geralt Geralt le voy a confesar una cosa me he apostado 7000 euros con Pliskin a que esta noche le ganas al Mario Kart 7000 así que necesito por favor que usted se lo tome en serio que usted deje de trolear que deje de hablar aquí de de cosas raras y de Carla que deje el Whatsapp mientras está jugando Mario Kart necesito que usted quede por encima de Pliskin así que aplíquese aplíquese déjese ya de excusas porque espero mucho de usted tengo que practicar hombre poco tiempo te queda para practicar pero si no has practicado ya pero tenga usted en cuenta que su partida va a ser su partida al cartocho va a ser analizada examinada ojo esto me mejora el daño un escudo escudo de mirmidón de frugalidad 11000 joder es que me mejora el daño el escudo es raro ver a una tipa o sea fijaros ver a una Demon Hunter con escudo a ver no le queda mal porque estéticamente le queda bien todo yo estoy enamorado de mi personaje pero curioso que un escudo me mejora el daño antes que una ballesta de una mano bueno sale a cuenta venga va arranco la switch he practicado otras cosas otras cosas y el consultorio del Dr. Devil hoy va no lo sé yo sé que van a jugar a Mario Kart me imagino que era en consultorio no lo sé se lo tenía que haber preguntado ayer a Adri pero yo espero mucho de Geralt y de Juan Torrecillas espero que hagan un buen papel en el cartocho basta ya de tonterías que eso de que lo importante es participar es una frase de perdedores bueno y la verdad que hoy no va a dar tiempo a llegar a nivel 70 en el diablo pero yo creo que el próximo día puede que sí ya sabéis que ahora los niveles cuesta un poquito más subirlos requiere más experiencia se sube más despacio a partir de este punto pero con calma no tenemos prisa el cartocho nada de llamarlo Mario Kart 8 eso es de puristas es el cartocho no el Mario Kart 8 no no el cartocho tienen que aprender ustedes a hablar con propiedad lamento no tener la switch porque si no jugaría con vosotros pero ya sabéis que yo lo tengo en Wii U Kart 8 exacto profe eso es kart 8 el kart 8 ah pero eso va a ser el jueves hoy hay Mario Kart y el jueves hay consultorio entonces he entendido bien señor Pliskin palomitas correcto como diría Liquid Yeti correcto bueno no está mal así hay un par de días diferentes no no está mal adribe hasta las 11 tiene curro bueno pero calma a las 11 y media 12 no después de cenar no hay prisa tampoco el tío Adri no sé dónde saca las fuerzas aprovecho para mandar un abrazo a Juan Torrecillas que está teniendo una semana dura por eso no está por aquí pues queda queda dicho y desde aquí nos sumamos todos ese abrazo al señor Torrecillas Torrecillas ánimo ánimo recurrar jugar al tenis y picar de 9 de la mañana a 3 no hace nada o de qué suerte pues ese es mi horario de curro incluso yo empiezo un poquito antes yo empiezo un poquito antes de las 9 pero vamos ya dormir para qué para qué vamos a dormir ya con dormir 5 horas ya estamos bien más o menos yo ya me he acostumbrado a dormir 5 horas y es lo que duermo me acuesto a las 2 y media me levanto como a las 7 algunos días incluso un poco antes porque quiero correr aquí hay días que duermo 4 horas pero ya dormiremos cuando yo que sé cuando lleguen las vacaciones recuperaremos ahí sabes que él siempre está por aquí Liquid Yeti cuando puede el señor sí sí a ver que tampoco hay obligación de estar por aquí gente esto es socio esto es opcional ya lo sabéis esto es yo nunca exijo a nadie que esté aquí nunca el señor Dibol vive como un rey es el príncipe de Zamunda vale me han dado mira una ballesta que me mejora es que ahora tengo 14.000 de daño increíble estoy teniendo una suerte con el daño y es algo fundamental para la Demon Hunter y esta me mejora más aún 17.000 de daño casi 17.000 de daño casi increíble y eso que es azul ahora mismo soy soy Pelé soy Pelé en el infierno ahora mismo soy Pelé qué alegría qué alboroto gracias a Zipo gracias por ese follow amigo bienvenido bienvenido como nos has encontrado de dónde eres qué juegos te gustan cuéntanos si quieres no no lo comentaba por obligación lo digo porque Juan entre P que curro la mujer fuera y tal le gusta desconectar aquí con nosotros claro lo entiendo pero hay días que Juan trabaja hasta muy tarde me lo dice no he podido verte porque estaba trabajando hasta muy tarde entonces se entiende ya sabéis mi mentalidad que yo con con Twitch me encanta crecer y que haya más gente viéndome cada vez por supuesto agradezco todo pero esto es para el que quiera verlo al que le apetezca al que pueda y como digo yo siempre agradecido de aunque estemos aquí dos personas cuantas más estemos mejor por supuesto pero si estamos solamente dos personas pues también agradecido eso es un poco mi mentalidad de hecho ya sabéis que no miro no miro cuánta gente está en directo viéndome o sea lo miro a lo mejor cuando tabulo de vez en cuando sin querer pero no estoy todo el rato pendiente de los viewers sí Alice sabe un montón sobre Mega Drive de hecho Alice cuando jugamos a los Sonic nos dio un montonazo de datos interesantes tanto de los Sonic como de Mega Drive y consolas sí entonces Alice es ilustrada en Mega Drive como digo yo no es ceguera es yo con Alice no podría haberme cambiado juegos porque yo era de Super Nintendo pero bueno también está bien conocer al otro bando al bando enemigo de la guerra de las consolas necesito más tiempo para mí Twitch es sentirme en compañía dice la profe sí hace compañía es como cuando sabéis cuando la gente mayor dice no yo es que me pongo la radio porque la radio me acompaña mucho y me duermo con la radio encendida porque me acompaña pues es un poco el mismo efecto también incluso hay mucha gente que en Twitch no está viendo quizá tanto el juego y se lo pone un poco como en formato audio para para hacer la misma función que una radio pero es que me están dando esto es buenísimo esto es increíble increíble me dan otra ballesta mejor aún 19.000 de daño en un momento he pasado de 11.000 de daño a casi 20.000 increíble increíble por fin un poco de suerte en un videojuego gracias yo tenía las dos así que era como suiza o sea era neutral claro yo las dos las tengo ahora pero en su momento tuve solo la super la gente mayor como el señor Pliskin la gente mayor como el señor Pliskin vale salimos de esta grieta al infierno y volvemos al cielo a los jardines de la esperanza la verdad es que el cielo en Diablo 4 mola gente porque claro yo siempre había imaginado el cielo como el anuncio de Filadelfia ahí con una señora en camisón en las nubes untando Filadelfia y con cánticos angelicales pues todo así bonito que decía vaya aburrimiento parece un anuncio de elegía todo parece un anuncio de de alguien limpiando sábanas pero claro ves aquí este infierno perdón este cielo este cielo y fijaros este detalle aquí la escultura el árbol el sauce luego aquí abajo la inmensidad de los pisos que tiene el cielo entonces es un cielo molón es un cielo un cielo que tiene mejor pinta es bastante más impresionante fijaros aunque también hay que decir que aquí es una versión del cielo que está corrompido que está como manchado mancillado pero no sé tiene detallitos me da la sensación de que está hecho todo como de oro y plata como que es todo carísimo así que mola 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 mucho gracias a Rich gracias por ese host amigo están hablando de cosas técnicas sobre cómo conectar la Mega Drive no os puedo ayudar porque de eso no entiendo se parece un poco al primer Darksiders no sé por cierto si jugar al Darksider Genesis no sé qué tal estará sé que no es mejor que un Diablo sé que es un juego distinto cortito pero bueno lo veo por ahí barato muy barato y me tientan al menos para jugarlo para pasármelo y ya está el Darksider Genesis como digo es este que hicieron en pista isométrica ya veremos en cooperativo está bien y no no es un Diablo claro la gente se suele equivocar por el tema de la perspectiva isométrica pero bueno lo he visto muy barato ya muy muy barato cuando os digo muy barato es que ya está a menos de 5 euros por ahí si sabéis buscar bien entonces puede que lo traiga puede que lo traiga yo me pasé Darksiders 1 me pasé Darksiders 2 la moto y el 3 fíjate que el 3 lo tengo porque lo dieron con Playstation Plus pero no lo he jugado ¿conoces el Victor Brand? lo conozco lo conozco creo que lo tengo en Steam y también tengo el Grim Dawn pero es que claro si me sumerjo ya en tantos juegos del mismo estilo es decir realmente de ese estilo prefiero jugar a Diablo solo porque si no quizá a ver no descarto que más adelante llegue alguno pero ahora prefiero darle caña a Diablo es Diablo pero más enfocado el combate si 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 lo tengo lo tengo y Grim Dawn creo que tengo el juego base creo que no tengo las expansiones lo jugué poquito yo jugué más por ejemplo a Path of Exile pero bueno ya veremos ya veremos que se me ocurre de momento con Diablo es que estoy muy a gusto porque lo conozco muy bien lo sé jugar lo disfruto mucho en incondicional me parece Diablo 3 me parece un juego perfecto para este canal creo que te permite hablar tiene un punto de dificultad de jugar en incondicional no es a ver realmente Diablo es todo lo mismo es matar equiparte matar equiparte no tiene más sobrevivir en incondicional pero me gusta mucho jugarlo es muy adictivo es como agradable no lo que pasa que claro si yo por ejemplo ahora estoy jugando vamos a decir en serio Diablo si me pongo con Green Down son juegos que acaparan mucho tiempo que requieren mucho tiempo para realmente llegar a niveles altos a retos mayores y ese cupo en el canal ya lo tengo cubierto por Diablo pero vamos que no descarto nada si es que al final en este canal hay juegos muy variopintos hace poco estuve jugando a FIFA 2006 y nadie se lo esperaba decía ¿qué haces tú jugando en FIFA? no pues nunca se sabe a mi Genesis me gustó bastante lo poco que jugué dice Rich creo que en cooperativo gana bastante vale pues es que ya lo digo por el precio tan irrisorio que está la que hay de Steam pues yo creo que merecerá la pena ¿no? y es que este tipo de juegos aunque sean muy adictivos son repetición a más no poder las cosas como son sí pero saber jugar bien o sea cuando tú estás en tormento no sé cuánto con fallas difíciles saber ahí jugar es muy importante no es tan fácil como la gente piensa saber sobrevivir saber esquivar los pools saber cuándo te tienes que meter y cuándo no o sea es muy fácil morir en tormento muy fácil es decir esto que estáis viendo ahora pues bueno es experto experto no es un nivel de dificultad mía ya pero cuando te metes en los tormentos ya es otra cosa ya ahí tienes que tener mucho más cuidado vale esto le mejora al templario le mejora al señor templario y esto me mejora a mí pero me baja mucho la recuperación así que no lo voy a utilizar lástima que Lost Ark nunca va a llegar porque este lo tenía todo para triunfar sí a ver tú lo puedes jugar con VPN creo que lo puedes jugar con VPN ruso o chino o algo de esto el problema es que claro no está localizado no está localizado entonces yo lo probé un poquito yo lo jugué de esta manera con VPN pero claro no entiendes nada en los menús es el fallo creo que era coreano en Lost Ark creo que era coreano y lo digo por meterte en un Diablo un Grim Dawn un Victor Brand estás siempre jugando lo mismo bueno tienen diferencias tienen diferencias pero por ejemplo antes que eso traería uno que para mí es un buen juego y que no todo el mundo lo ha jugado o lo ha jugado en profundidad que es el Torchlight 2 es una buena alternativa a mí me gustó mucho Torchlight 2 además lo tengo con un parche de traducción al español y y ya digo es lo más parecido a Diablo así agradable y simpático que tengo entendido que el Torchlight 3 ha salido un poco mal no lo tengo pero lo que he leído es que no ha ido muy allá pero el 2 a mí me gustó mucho además lo jugué con un ingeniero creo que es un ingeniero y es un juego bastante bueno bastante bueno que además lo encuentras hoy tirado de precio como digo tiene parche la versión de Steam al menos para jugarlo en español y totalmente recomendable totalmente recomendable Titan Quest también está bien tantas cosas por jugar Titan Quest lo jugué pero no lo terminé no lo recuerdo si se puede jugar en cooperativo a ver lo que pasa también es que yo estoy un poco en la fiebre de Diablo porque este año llega Diablo 2 Resurrected la remasterización que tiene que llegar este año y luego imagino que para 2022 vamos a ser generosos finales de 2022 llegará yo creo Diablo 4 entonces a mí el universo de Diablo 4 bueno de Diablo en general me encanta el lore de Diablo me gusta mucho y claro pues yo lo considero que es el rey del género incluso ya digo que Diablo 3 empezó con mal pie pero ha mejorado mucho Diablo 3 ahora es un juego completamente disfrutable lo estáis viendo y lo considero el rey del género aunque es cierto que hay mucha gente que ya prefiere Path of Exile porque Path of Exile es muy vasto o sea tiene una cantidad de clases y de árboles de elecciones me refiero de habilidades y de stats y todo esto que realmente es más profundo y más complejo que Diablo 3 Path of Exile lo que pasa que gráficamente bueno es un poquito más limitado pero es un juego muy denso muy muy denso vale de momento bien de momento es que es que soy muy fuerte o sea esto parece que está siendo fácil porque tengo muchísimo daño pero la verdad es que he tenido mucha suerte con los drops de de ítems entonces se hace cómodo porque veis que mato muy rápido y tengo mucha recuperación entonces creo que es la partida que mejor me está yendo con una Demon Hunter de todas las que tengo o de todas las que he utilizado me siento bastante potente no me duran no me duran nada los bichos no me duran nada y nada estamos buscando destruyendo tumefacciones más duros porque son azules pues que tampoco si me mantengo alejado de las de las áreas no hay problema no hay problema el templario tanquea vale pues ya está vamos a ver bueno esto me mejor un pelín de daño pero no merece la pena nada estamos bien estamos bien gente estamos bien estamos bien es que ya digo tengo muchas ganas de subir este personaje a nivel 70 porque creo que merece la pena no sé cuándo acaba la temporada tengo que verlo tengo que verlo pero me gustaría avanzar un poco con ella en tormento y hacer algún gameplay quizá más arriesgado más de supervivencia pura en tormentos aunque claro antes llegará maestro hay que ir paso a paso y bueno la verdad que hace poco por cierto no sé si lo visteis alguno de los que estáis por aquí no sé si estabais hice un directo jugando a TFT a Teamfight Tactics que sabéis que es el el autochess el juego táctico que está integrado dentro de League of Legends aunque no tiene nada que ver con League of Legends más allá de que utilice sus personajes vale se juega completamente distinto bueno ese vídeo lo he subido a YouTube lo que pasa que entendí que claro que la gente no entiende nada y es normal es normal que no entienda nada y y únicamente claro Faircast Faircast que sí juega fue un poco el que sabía lo que estaba haciendo pero tengo pendiente hacer un vídeo explicativo de TFT lo que pasa que a ver cómo lo hago para explicarlo todo bien pero bueno tampoco sé si gusta tampoco sé si es algo que llame la atención porque la gente suele huir de todo lo que es contenido de LOL o similar a LOL de hecho hubo durante el directo alguien me dijo ah pero que haces jugando a LOL y no estaba jugando a LOL es que el Teamfight Tactics no tiene nada que ver más allá de lo estético con el League of Legends una cosa es un juego estratégico por turnos de gestión de tropas de autoches como digo y otra cosa es el LOL que es un 5 contra 5 en el que manejas un personaje y es un juego de habilidad pero bueno ya veremos ya veremos que hacemos seguro que habrá más TFT en el canal eso por supuesto porque más que nada es un juego que juego al menos un par de partidas cada día ya sabéis que yo compito mucho en TFT lo que debería si se me permite usted ¿cómo? le he hecho un ojo y me pareció curioso Yeti el tema de tácticas y tal pero no le he dado aún el try ya sabéis que es gratuito o sea que lo podéis probar lo que pasa que hay que entenderlo ¿vale? hay que entenderlo tened en cuenta que es un juego en el que tienes que manejar la creación de tropas entonces cuando tú tienes tres unidades iguales se convierten en una unidad de nivel 2 ¿vale? se convierten como que suben de nivel entonces ahí tienes como que ir consiguiendo unidades iguales para hacer ejércitos fuertes formar sinergias poner objetos y que las sinergias te den unos atributos con los que puedas crear un ejército fuerte ¿vale? pero ya ya hablaremos sería hacer un LOL con gente de aquí en Discord y enseñar desde cero si yo lo puedo hacer lo que pasa que a ver hazme que he pegado un trago lo que pasa es que creo que el el LOL se ve con malos ojos y con razón por la comunidad tóxica ¿no? entonces yo siempre trato de defenderlo pero rápidamente la gente escucha LOL y le viene a la cabeza ya juego de niños ratas o juego de tóxico tal o como si fuera un juego menor y es un juego muy divertido muy muy divertido cuando lo juegas con amigos y cuando no tienes problemas de toxicidad obviamente pero me da pena me da pena esa fama que ha cogido de juego para niños juego un poco tal porque es un juego muy denso y mucho más profundo de lo que podéis imaginar yo os lo digo que llevo jugando desde 2010 desde que salió y es un juego que mola lo que pasa que claro como todo comenzar es difícil comenzar es es complicado hola Jowin ¿qué tal? bienvenido sí, sí, sí se puede hacer sí, yo encantado yo encantado además es un juego que claro al llevar tantos años al estar tantos años en el panorama eSports y en el competitivo el juego ha sido muy muy pulido ha cambiado mucho incluso gráficamente está muy detallado sigue siendo un juego que funciona prácticamente en cualquier ordenador pero pero es un juego muy depurado muy que constantemente lo cuidan sacan parches habitualmente sacan campeones nuevos modos de juego que van rotando entonces yo por eso lo recomiendo porque un juego que aguanta tanto es por algo pero bueno todo llegará todo llegará en el momento ya digo que tengo muchas ideas pero luego hay que saber ejecutarlas vale estamos ya a nivel 57 por cierto hemos subido que no he dicho nada el 57 necesito más tiempo hay ganas de que salga Diablo 4 bueno todavía queda todavía queda queda mucho yo de hecho mi apuesta es último trimestre de 2022 pues ya se irá para 2023 lo que pasa que a ver cómo lo hacen a ver qué tal es pero hombre de momento vamos a tener un aperitivo previo que va a ser Diablo 2 Resurrected espero que esté bien y luego pues habrá que esperar habrá que esperar cuidado con este porque cuando tira ese golpe vale ese golpe quita mucho porque es como si te pegase varias veces a la vez con tantos brazos entonces hay que tener mucho cuidado vale siempre me alejo me acuerdo que un amigo se le murió un incondicional contra uno de estos le pegó con las mazas y de un golpe se lo cargó ese Diablo 2 debemos comprometernos en hacerlo entero en cooperativa sí sí claro lo que pasa que yo ya sabéis lo haré en incondicional si queréis sumaros a mi causa bienvenidos pero yo no voy a jugar ya nunca más Diablo normal jamás me niego lo jugaré en incondicional eso es eso es eso es vale pues bueno está bien porque aunque estamos en el cielo de repente nos abren portales el infierno yo entiendo que es el infierno fallas el infierno entonces también en este juego se ve el infierno Diablo inmortal le van a ir dando no yo de móviles es que no soy jugador de móviles soy no sé no me acostumbro a jugar a un móvil ni me gusta entonces ese directamente lo ignoro dice Nadia que está esperando a que salga el Diablo 2 remastered pues en teoría es 2021 o sea que yo imagino que lo sacarán para final de año para los últimos meses del año conociendo a Blizzard ¿no? en noviembre diciembre de hecho está confirmado que sale en 2021 Diablo 2 Blitzkin Edition ¿cómo? ah vale por la mejora gráfica ¿no? en Argentina son otros precios se adaptan al país creo aquí en en España Nadia cuesta 40 euros Diablo 2 Resurrected no sé cuántos es en pesos no tengo ni idea pero 40 euros no es barato no es un juego barato barato precisamente bueno podría haber puesto a 30 hubiera sido más justo pero en fin 40 pavos ¿dónde está la columnata de cristal si esto ya ya lo tengo completo ¿no? ¿a dónde debo ir? el que estoy perdido soy yo ¿verá por aquí? claro tendré que ir será en otro nivel será en otro nivel de... claro no puede ser otra cosa son como 7000 pesos déjame ver en mi país si te dio claro esto será es que no sé es que estaba en el nivel 2 esto estoy perdido no me lo creo estoy perdido no me acuerdo por dónde era la columnata de cristal es un portal no será aquí abajo si les digo en Argentina se mueren díganos nadie será por aquí digo yo ¿no? alcanza la... no me acuerdo hostias no me acuerdo de esto esto es nuevo no entiendo nada es un evento pero pero super raro esto no lo he visto nunca os lo juro os imagináis que muro aquí en un evento menos de 20 euros el resurrected claro pero allí es decir es menos dinero pero entiendo que en Argentina es equivalente no es que sea más barato es que no es no entendéis y a lo mejor 20 euros en Argentina son como 40 aquí no lo sé no lo sé vale pues este evento no me suena de nada es curioso lo que pasa que creo que el camino no era por aquí claro es como yo digo claro adaptado a la economía digamos claro eso que te pasa a ti Nadia que tú comentas del precio me pasa a mí cuando viajo fuera de Madrid vale cuando por ejemplo yo voy a otra ciudad de España a otra provincia me dicen no no si aquí pagamos de alquiler de casa pagamos 500 euros al mes o 400 euros al mes o por ahí yo digo no es posible no es posible tan barato pues sí vale ¿dónde está el portal tío? o sea encuentra el portal a la columnata de cristal será por aquí no pero perdido gente no me lo creo ¿haces fallas? sí tengo varios personajes a nivel 70 suelo jugar siempre en incondicional amigo Zippo y por ejemplo mi personaje principal es un bárbaro que actualmente está como en tormento 6 más o menos quizá entre tormento 5 y tormento 6 y sí claro que hago fallas lo que pasa es que ahora estoy subiendo hasta Demon Hunter pero llegará todo llegará yo ese Diablo 2 lo voy a gozar de salida y si es con clan mejor hoy me salió a mí el evento de ir a la cámara de los goblins hacía mucho que no me salía vos me decís 500 euros al mes y yo me asusto pues imagínate pagar el doble o casi el doble yo no gano 500 ni en meses pues ya te digo aquí te reirías mucho de lo que pago yo de alquiler eso que lo pago a medias que lo pago con mi hermano que si no aunque bueno dentro de poco me va a tocar pagarlo yo solo porque él seguramente se irá con su novia en julio o agosto por ahí septiembre como tarde saludos cercas bienvenido estoy de vuelta que tal va el Diablo 3 va bien va bien aquí tranquilamente haciendo un poquito de leveling vale era por aquí era por aquí he dado un arco que no me sirve para nada y voy a aprovechar para ir a la ciudad a vender un poquito he acabado mi última clase en la academia enhorabuena señor Fercas puedo volver a la ciudad pues nada brindo por usted señor Fercas salud vamos a ver y hay un demonio cabreado y si te mudas no no me sale a cuenta no me voy a mudar más que nada porque esta casa es un alquiler con derecho a compra entonces siempre que yo vivo aquí aunque sea de alquiler la tengo por así decirlo y puedo decir si en algún día la puedo comprar vale vamos a ver vale ahora si puedo volver a bueno vamos de portal que es lo mismo no ya he estado solo en otros momentos de mi vida viviendo solo aquí no no pasa nada soy un tipo solitario en realidad vale vendemos todo bueno vendemos reciclamos todo podríamos quitar la gema que tiene esto quitamos la gema en el artesano ya está y no tenemos nada para engarzar creo que no creo que no vale bueno ya iremos viendo ya iremos viendo en realidad la culpa es mía si no tuviera novia nos hubiéramos ido a Andorra antes de que se convirtiera en un paraíso fiscal que va a ser tuya la culpa que pasa que llevas siete años casado o ocho o diez o yo que se cuantos tío es gente gente casada tío gente gente tradicional es gente tradicional es gente muy tradicional es gente de bien tío yo soy un inadaptado del infierno de diablo vosotros sois gente de bien tío vamos por el portal además vivir conmigo es bastante difícil no me aguanta cualquiera usted Ángel me ha aguantado a lo mejor en periodos de 15-20 días trabajando pero otra cosa es aguantarme todos los días es jodido eso nada nada está usted casado tío en un matrimonio medieval nada nada no hay excusa no hombre Ángel no está casado pero yo es que a la gente que lleva mucho con alguien les digo que están casados igualmente para mí cuando llevas más de tres años con alguien es como si estuvieras casado para mí es una expresión no lo toméis al pie de la letra oye y si uno está felizmente casado yo brindo no lo digo como algo malo ya verte en stream me cuesta aguantarte sí sí no me aguanto ni yo de verdad lo digo es muy difícil convivir conmigo muy difícil tres años de relación o con de relación digo yo es difícil vivir conmigo porque soy muy mío es decir tengo mi mis horarios tengo mis costumbres tengo mi manera de vivir tengo mi vicio que lo estáis viendo son los videojuegos tengo mi necesidad de hacer deporte tengo mi carácter tengo mucho carácter mucho carácter tengo mi zona de confort en casa que no todo el mundo la puede respetar o la sabe respetar tengo mi mis rutinas mi ya digo tengo mi mi despertar que es muy malo Ángel lo sabe vale por las mañanas estoy de muy mal humor me sienta muy mal a luz del sol y a luz por las mañanas y trabajar por la mañana y todo eso no es fácil convivir conmigo no soy una persona fácil para convivir si cabezón terco si si no no totalmente es así pero no te gusta ser querido un rato para un rato si para todo el rato a lo mejor no tanto yo estuve en una relación 11 años y no veas fue complicado perder muchas costumbres yo es que no me voy a modificar a mi mismo ni voy a cambiar o sea si alguien me dice ahora pues cambia esto y esto y esto digo no porque yo ahora vivo muy cómodo es decir el tema de no tener que dar explicaciones a nadie hacer lo que yo quiera ¿sabes? lo valoro mucho valoro mucho esa libertad valoro mucho ese esa libertad de maniobra por así decirlo de poder hacer lo que quiera cuando quiera y y no sé y me he acostumbrado me he acostumbrado la verdad que estoy muy bien así de verdad lo digo no es en plan falsa tal sino que quizás porque me he acostumbrado y porque esto es lo que vivo día a día pero estoy muy bien así no no se trata de cambios personales sino que te acostumbras a hacer muchas cosas como con cualquier colega si te desaparece quizá esas bajadas a un banco a charlar las echas de menos claro digamos que me he vuelto muy independiente ¿vale? me he vuelto muy independiente muy de ir a mi rollo y quizás suene egoísta pero es que al final no sé es como disfruto mis cosas disfruto mi día a día en mi casa estoy muy bien puedo salir a hacer deporte cuando quiera puedo jugar aquí las horas que yo quiera a veces obviamente pues como digo te acuerdas de cosas pero no sé estoy muy feliz sin discutir con nadie no sé es un poco no sé si me entendéis pero pero ya digo valoro mucho la libertad de no dar explicaciones y hacer lo que me da la gana además tengo claro es que esto ya son pensamientos más profundos pero tengo ya mis dudas existenciales con el tema de estar siempre con una persona y todo eso tengo ahí mis dilemas no porque yo suelo ser de las personas que se cansan uff cuantas áreas cuidado cuidado 80.000 áreas verdes 80.000 áreas verdes nada pero al final sí que hay que dar explicaciones nadie es muy bonito es muy bonito al principio decir no si no sé qué si nos aguantamos pero luego al final sabes que siempre tienes como que cumplir o que dar explicaciones o que excusarte o que o que es eso entonces no no me gusta la dependencia emocional no me gusta que esperen grandes cosas de mí a la vez que yo no espero grandes cosas de nadie tampoco fíjate si la gente ya me echa la bronca normalmente porque no suelo responder a whatsapp tan seguido como hace la gente vale o sea yo hay personas que me dicen tío te he escrito un whatsapp a las 9 de la mañana y son las 5 de la tarde y no me he respondido a mí eso aunque penséis que tal me presiona respondo cuando lo veo cuando puedo de noche no le doy tanta importancia pues fijaros si ya simplemente hay gente que se me ha enfadado por esos temas amigos o amigas o familia o conocidos o lo que sea pues sabes imaginaros que yo voy tanto a mi bola que no estoy entrenado en ese tipo de cosas y yo ahora no sabría no sabría o no saldría de mí mejor dicho no sé no sé ya digo que yo soy un tipo muy raro gente no hay más que verme pero pero también en ese tipo de cosas supongo que es por lo que he dicho antes porque al final tanto tiempo solo pues te acostumbras a vivir a tu manera te acostumbras a hacer lo que tú quieras y te creas tu zona de confort piquiz amigos soy como tú muy independiente claro pero geral por ejemplo el buen geral es dice que es como yo pero también es una persona muy sociable geral siempre está rodeado de buenos amigos y siempre está yendo a eventos siempre está ahí tindereando con muchachas a geral le gusta mucho el contacto ya sea de amigos o de lo que sea con la gente y está bien si es que lo digo como algo bueno lo digo como como algo bueno yo en ese sentido soy un poco más suraño soy me cuesta más es como a ver depende de con quién vale porque así a mí ahora mismo mi amigo ángel que está aquí me dice oye vamos a cenar el sábado pues vamos a cenar el sábado problema pero hay otra gente que a veces no me apetece verla y ahí es cuando sabes tengo un dilema una birra contigo molaría antes era más como tú de joven bueno lo dice geral esto como si si geral tuviera 74 años y como si yo tuviera 20 pero tenemos una edad bastante similar yo noto que no me respondes pero da igual a ti si te respondo nadie a lo que pasa nadie a que a veces es por ejemplo el domingo estuve desconectado desconectado con el móvil eso es cierto pero siempre te respondo lo que pasa que muchas veces yo te escribo tú estás dormida porque es así porque nadie duerme si estás desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche y a veces no estoy tan atento pero te respondo siempre te respondo siempre y si no te respondo por ahí te escribo por qué sé por susurro de Twitch a ti precisamente te respondo siempre no se puede usted quejar yo de chaval con 15-20 años era muy tímido y con los años me volví más sociable no pero si está bien si es que realmente vivimos en sociedad y y cuando es decir la gente se tiene que ayudar vale y tiene que socializar yo lo entiendo no digo ni que sea bueno ni malo sino que es lo suyo pero ya digo no es igual la exigencia que me pueda dar Ángel que es un amigo mío de toda la vida que como mucho la exigencia que me puede pedir es tío vamos a tomarnos una cerveza o o vamos a quedar a no sé qué a la exigencia de una pareja de hacer esto haz lo otro no sé qué tienes aquí los calzoncillos encima de la tele eh tienes que planchar tienes que que ir a la compra ahora porque si no no sé qué vamos a Ikea que hay que montar muebles eh yo que sé eh ponte ropa bien vestido que parece que vas como un gitano eh plancha del pelo eh no sé eh vamos a quedar con mis amigas eh no por dios quiero jugar a Diablo 3 y y comer Kikos y estar aquí es lo que yo respondería mmm se me han antojado Kikos eh creo que tengo en el mueble quizá esta noche me como unos Kikos Kikos gordos eh de los gordos pero se están muy ricos pero bueno ya digo eh que no 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 me tengáis a mí como ejemplo porque esto es algo muy personal Kikos sí maíz inflado Nadia maíz inflado los Kikos son maíz inflado se llaman Chesitos Chesitos en Argentina no me digas es que se llaman Chesitos Chesitos los argentinos sois un poco cursis a veces eh con esas palabras Chesitos eh Chesitos ojo los Chesitos no 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 mira miro bueno yo no puedo ver ningún link ahora pero la gente del chat sí Nadia no quedas para tomar un mate con Yeti pero que en Argentina un café muy mal matecito matecito no no ¡Suscríbete al canal! Vale, perfecto Bueno, pues cambiamos de zona Adelante Prefiero el café antes que el mate A mí me gusta el café con leche El capuchín El capuchín no me gusta Lo que pasa es que no tomo mucho café Tomo más... Realmente tomo más leche con la KO Es quick Vale, ¿y este Sizzual puede ser? Sí, este Sizzual Que ya sabéis que aparece también en Diablo 2 Uno de los enemigos más míticos de Diablo 2 Pues aquí le hacen un pequeño homenaje Ya digo, el combate no es difícil No debería Lo que pasa es que aquí veis que nos ayudan los arcángeles Es un combate bastante bonito Chocolatada decimos acá Chocolatada Una argentina que prefiere Café a mate, sí Correcto Es que yo creo que Nadia es argentina Pero no es del todo O sea, es decir Que no... No admira mucho A la sociedad argentina Yo creo Por lo que yo he hablado con ella Yo creo que... Es de allí Por supuesto Y tiene familia allí Pero no es tan argentina Como una argentina ¿Entendéis, no? Pienso Pienso Va más a su rollo El mate es un asco Todos chupan la misma bombilla Vale, level 58 Perfecto Saludos a Flag375 Bienvenido Bueno, pues level 58 Seguimos en incondicional Acabamos de matar a Izual Así que vamos bien Y ahora creo que hay que matar a Diablo Creo que ya estamos en el final del acto O sea, esto dura poquito El mate está muy sobrevalorado aquí en Argentina Mira, Flag también es de Argentina Ya sabéis que en este canal hay mucha gente de Argentina Latinoamérica Bienvenido Justamente yo no tomo mate en sociedad Y si tengo que tomar llevo mi propio mate para mí solita Haces bien Haces bien Haces bien Hombre, a Bill Café me gusta mucho Lo que pasa es que lo tomaba más cuando era... Cuando era estudiante Cuando era estudiante lo tomaba más Ahora me tomo alguno A lo mejor me tomo uno o dos a la semana Pero, por ejemplo, suelo desayunar más con... Con leche O con colacao Me he acostumbrado Qué agradable encontrar un canal de Diablo en español Bueno, seguro que no es el único Pero muchas gracias A ver, aquí jugamos a más cosas, Flag Jugamos a cosas retro también De hecho, antes hemos estado con un Bomberman Con el de la Sega Saturn Y bueno, pues si echas un vistazo, por ejemplo Al canal de YouTube que tengo Que está en la descripción Pues verás el tipo de cosas que jugamos ¿No? Hemos jugado pues Diablo Mario Kart 8 Hemos jugado pues cosas de Genesis Mega Drive Cosas de Super Nintendo De NES De Game Boy De Game Boy Advance Ya digo Contenido muy diverso O sea que Diablo Es una serie del canal que tiene bastantes episodios Jugamos siempre en incondicional Y bueno, pues muy agradable Pero ya digo Tocamos diferentes palos Para... Para darle variedad Al canal A mí me gusta tomar té De diferentes tipos De café me gusta De trigo o higo No los he probado yo Café de trigo y de higo No los he probado yo Interesante Interesante Las palomitas de país Uy, de país De maíz Son lo más Sí, pero engordan Cuidado, eh Cuidado que todo lo rico engorda Toda la comida que está buena engorda, gente Menos el pulpo Comer pulpo no engorda Que lo sepáis Podéis hartaros de pulpo Lo malo que el pulpo es caro Siempre me pillo el cubo más grande Y a mis amigos me dicen Vaya, igual Cuando voy al cine Igual, Gerard Yo siempre me pillo El cubo más grande Porque es mejor que sobre A quedarte corto Aunque casi siempre Me lo ventilo Me lo como Y luego ya cuando me dicen ¿A dónde vas con eso? Que no sé qué tal Cuántas calorías Y digo, mira Mañana salgo a correr Y lo quemo, tío Ya está Son bastante ricos Los venden en tienditas De productos naturales Me trae nostalgia Cuando jugaba el emulador De Sega En Windows 98 Sí, ya digo Aquí yo creo que Hemos tocado casi Todas las plataformas Fijaros que el Bomberman De hoy ha sido el debut De Sega Saturn Pero nos quedan Pocas plataformas Nos quedaría Neo Geo Por jugar Nos quedaría Game Gear Nos quedaría Así plataformas conocidas ¿Vale? El Spectrum El Spectrum Tiene que llegar Que fue mi primer sistema Lo que pasa Lo que pasa es que Emularlo es un poco Raro Claro, pues Nos faltaría Alguna cosa de ese tipo ¿No? PlayStation 3 Creo que PlayStation 3 Falta también en el canal Y lo podemos Lo podemos traer Porque con la capturadora Puedo jugar a PlayStation 3 En directo Pulpo Qué impresión Sí, sí A mí me encanta el pulpo Yo de hecho En navidades Como pulpo A la gallega Pulpo a la gallega Y con sal gorda Buenísimo Buenísimo Un manjar Una vez PlayStation Pille dos cubos Y luego los cabrones Se comen el otro Y antes de la peli Me lloran de que es mucho La madre que los parió Bueno ¿Cómo vamos de hora? Vale Queda un ratito todavía Yo creo que podemos Matar a Diablo ¿No? Vamos a matar al señor Diablo No soy de té Soy de café De viajo voy a probar pulpo ¿Nunca has comido pulpo, Nadia? ¿Nunca has probado el pulpo? En tu vida Está muy rico Uy, muy rico A mí me gusta mucho Lo que pasa que es caro De hecho Si vas a algún restaurante Algún bar Algún Algún sitio así Las raciones de pulpo Volen ser caras Pero merece la pena De hecho ya te digo El pulpo a la gallega Es un manjar Que yo lo como en navidad Bueno, es que en navidades Me pongo ciego La verdad Entre las cigalas El cordero El pulpo Las gulas Y todo eso Me vuelvo loco Ojo Messi 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 He escuchado a Messi Os lo juro Ahí está Ahí está Messi Ojo Que no se me vaya El Messi Que es de los rojos Además Ahora os leo Un momentito Que mato al Messi Vamos Dale, dale Uf, es duro Esto es de los duros Que aguanta mucho Messi 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 Ahí ya Cuanto le queda de vida Poco, ¿no? Vale, ya está Hemos matado a Messi Perfecto Veamos Blaiskin y Liquid Empanada gallega Uf, sí, está rica Está rica No, no me disgusta No me disgusta Con las granaditas Que meten mucho Ya lo sabéis Aquí tenemos un pool de azules Me flipa la comida en Galicia Sí, sí Es que en Galicia Galicia se come En el norte se come muy bien En el norte se come de lujo Bueno, es que En muchos sitios de España Es que Eso es una virtud de España Se come muy bien en todos lados Prácticamente Cada Cada Tierra tiene su Especialidad Por así decirlo Entonces Se come muy bien Y además Hay sitios que por poco dinero Comes mucho y muy bien No hace falta gastarte mucho dinero En comer bien Me refiero en restaurantes En bares En todo esto, ¿no? Aunque bueno Yo soy un tipo que A mí me pones unas patatas bravas Y ya Estoy feliz O sea que tampoco te creas tú Que soy muy Que mi paladar es muy fino Mi ex era De Pontedeume Pasé unos años Comiendo de vicio Hablando de sitios ¿Qué vacaciones tienes, Yeti? Igual tengo una propuesta Que hacerte Todavía no No he dicho Qué días Me pillo Pero Me deben O sea, tengo 15 días Creo que luego Tengo tres más Así que Háblame de propuesta Pero bueno Conociendo a Ángel Va a ser una propuesta De Yo que sé De ir a Las Vegas O algo así O de ir a Yo que sé A Bora Bora Porque Ángel es un Tipo Pues eso Que le gusta el lujo Que le gusta La burguesía O sea, que veréis Vale, esto me mejora Y esto se lo puedo poner Al templario No tengo ni idea De Ya digo Tenía pensado Hacerme algún viaje fugaz Así a A sitios medievales Naturales En Verano Pero Todavía no he dado forma Del todo A las vacaciones En el tema de comer Beber, sí Sí, sí Ángel Ángel Bueno Ángel es de buen comer Y de buen beber Sí, sí Siempre lo ha sido Siempre lo ha sido Tengo que ir a Montblanc Que creo que está en Tarragona Precisamente Cerca de donde vive Carol y Pliskin Pero No sé si cuando la haré Que es un sitio medieval Bastante guay Gracias a Neburg Muchísimas gracias amigo Por esa pedazo de raid ¿Qué tal? ¿Qué tal señor Neburg? ¿Cómo está usted? Qué rabia que ha terminado Antes que yo Porque Me interesaba Meterme en tu canal Neburg Para trolearte Con el chat De bot Como siempre hago Me hace mucha gracia Así que ¿Qué tal señor? ¿Cómo está usted? Mira Por ejemplo Hablando de lo que estamos hablando Neburg Que es de Palencia Neburg tiene pinta De saber escoger También bien Los restaurantes Y los sitios A los que va a comer Yo creo No le conozco tanto Perdone usted El atrevimiento Pero Tiene pinta De Tener buen criterio A la hora de Saber sitios Para comer rico Estoy seguro Estoy Vamos Pongo la mano en el fuego Ahora me dice Que le gusta el McDonald's Y el Burger King Y cierro el directo Liquid En otra vida Era el caballero Percebal Yo era Lanzarote Que era un golfo Y Pliskin el rey Arturo Bueno Bueno Yo era Ser Galahad El casto Ser Galahad El casto Me gustan Los buenos restaurantes Que se coma bien Pero no caro Exacto Es que eso es lo fundamental Porque si tú vas a un sitio Que aunque comas de lujo Que gastas Yo que sé 100 euros En comer Dices Hostia tío O sea Es decir He comido rico Pero no merece la pena Que el palo que me han dado A la cartera ¿Sabes? Pero Típico sitio Que dices Venga Por Vamos a poner una cantidad Por 20 euros 20 Como mucho 25 euros Te pones ciego De cosas ricas Comes bien Y estás ahí En un sitio agradable Eso es muy bueno 20-25 euros Si Ser Galahad Es verdad También me gusta El burger Para que negarlo El buen menú del día Bueno Pues ya digo Yo algún día Tú lo sabes Estarás en directo Un día Estarás ahí jugando Tus juegos de terror Y esas cosas Llamaré a la puerta Y le diré Buenas tardes Vengo a comer con usted Y tendrás que llevarme A algún sitio De Palencia Así que Ojo que yo Esas cosas las hago Así que Lo digo para que usted Se prepare Estaría bien Estaría bien Son Joder Es que hace tanto Que no viajo Tío Hace tanto Que Es que no viajo Desde Diciembre de 2019 Que Un viaje Fíjate A Palencia Que ya ves tú Palencia está un poco Más para allá De Valladolid Que ya sabéis Que tengo familia En Valladolid Pues ya me parece Como algo mágico Viajar a Palencia Es como viajar A la tierra prometida Os lo juro O sea Fijaros si estoy Como loco por viajar Que como no he ido A ningún sitio Por la pandemia Tanto tiempo Sin viajar Me parece Me parecería Mágico Pero bueno Quién sabe Quién sabe Quién sabe Un segundito A ver Dado una cosa Ahora la veo Dejadme que mate esto Ahora os doy las gracias De lo que sea Gracias a Flag375 Muchas gracias Por ese follow Y me alegro mucho De que estés por aquí Buenos sitios Para comer aquí ¿Ves? Lo sabía Lo sabía Así es que Lo sabía O sea Neburg es el que va Al mismo restaurante Cada sábado Y cuando entra Le saludan Y le dice ¿Qué? Te pongo lo de siempre Y él dice Sí, sí Lo de siempre Se pone ahí Se sienta Se pone ahí Con sus morcillas Y sus Patatas bravas Seguro Y sus Yo que sé Entrecoces Increíble Yo me lo imagino así Lo imagino así En mi cabeza Eres así No sé No sé Te digo que Estoy aquí un poco Divagando Pero Es que El plan de decir Vamos a comer bien Un día Vamos en un sitio Bueno a comer Es un plan Excelente Siempre Algo tan Normal como comer Se convierte en algo Marmilloso ¿Eres paisano De Liquid? Neburg es de Palencia Pero yo no soy De Valladolid Yo soy madrileño Patatas bravas Tenemos un sitio aquí Que son las mejores Patatas bravas del mundo Claro Él es de Palencia Yo Conozco bastante Castilla y León Creo que es el sitio En el que más he viajado Y he estado por Venir allí familia Vale Pero vamos He estado también mucho en Segovia En Zamora En León ¿Cómo se llama? La España vaciada ¿No? Y luego Dices Tanta gente En Madrid Y Castilla y León Y Castilla y La Mancha Están tan despobladas Pero bueno Eso ya no es nuestra culpa Sí Segovia mora mucho Segovia tiene una parte Medieval muy bonita Realmente La parte Que rodea El acueducto Y todo esto Y León también Tiene un casco antiguo Un casco viejo Muy bonito Pero guau Es que me estáis dando Una envidia Porque ya digo Que yo es que No viajo Desde hace Prácticamente Año y medio O dos años Viajo mucho A Pucela City Claro Es que creo que Nebur me contó Que su Novia es de Valladolid Yo en Valladolid Tengo gente Tengo familia Tengo ahí a mi sobrino No he estado nunca La verdad León lo que mola Es el barrio húmedo Sí, sí Es la mejor zona La mejor zona Y se come Que en León Se come de vicio también O sea Doy fe Se come súper bien Y barato Además es bueno Es una ciudad pequeñita Pero acogedora A mí me gustó Al menos León Yo en julio Agosto Voy unos días A Pucela León se come súper bien Sí, sí Totalmente Totalmente Están dando un hambre Ahora el directo Que están dando ganas De irme a cenar Aquí hablando De gastronomía De viajar De cosas que Que no hago Desde hace mucho Pero bueno No está mal Un directo gastronómico Jugando a diablo No está mal Y yo después Del entreno duro De ayer Aquí puedes tener Un buen menú del día Por 14 euros Que flipas Pues eso Te lo digo yo Nevor Cuando me disponga A viajar Al menos Cerca de su tierra Te diré Oye Vamos a vernos un día Aunque sea para comer Y para charlar un ratito Eso cuenta con ello Porque llegará Yo lo digo Igual que si os fuera Yo que sé Si fuera Barcelona Pues Se lo diría Gerald Si fuera Tarragona Se lo diría Pliskin Si fuera Argentina Se lo diría Nadia Obviamente Porque Argentina Me queda muy lejos Claro, claro, claro Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla El buen comer Que comer Comer es un placer Comer es un placer Muy importante A los que os gusta El marisco El arroz Aquí en mi zona Os pondréis las botas Pues Eso también Si es que Si me pongo a A viajar Como un loco Claro, es que todavía Estamos en pandemia Hay que comprenderlo Pero Todo llegará Chile ni lo nombro Ah, es verdad Bueno, es que en Chile A ver, si fuera Argentina Iría también a Chile Que están ahí pegados ¿Sabes? Hay una cosa, profe Que nunca he entendido De Chile Que es que Si tú ves Chile En un mapa Esto lo sabéis Está Argentina Y Chile Es como Una costa Muy finita Que baja Ahí por el sur De Latinoamérica Y dices Joder, los chilenos Están ahí como pegados Es un país muy Muy vertical ¿No? Y es curioso Porque dices Qué raro, ¿no? Qué raro que es un país Así como finito Pero muy vertical Muy alargado Me hace gracia eso Te llevo al María local De buena música A rock Eso está hecho Hombre, en Tarragona Es fácil Hay ave Vengo y te recojo Lico y Yeti Bueno, tengo si no Mi bólido Mi bólido Que puede ir a cualquier lado Pero Todo se puede ver Algún día No soy muy de marisco Yo Aunque chipirones Y calamares Me encantan Franja larga Eso Chile las referencias Que tengo Son que es muy bonito Sí, es muy bonito Y tiene mucha montaña Pero ya digo Me hace gracia En los mapas Estos geográficos La disposición que tiene Que están ahí como A un lado Como pegados Como Tiene los puntos De referencia Muy claros Con la cordillera Y la costa El día que veamos A Liquid Con su bólido Será No, no, no Mi bólido Es mucho más modesto Ya quisiera yo Mi bólido Es un humilde Citroën Sara Pero yo lo quiero mucho El Blue Yeti El Blue Yeti Es el micrófono Que tiene Nadia Creo Es el micrófono Que tenéis muchos Ya quisiera yo Un Blue Yeti De hecho Bueno Mi coche no es azul Es como Es raro Porque se llama Gris y hielo El color Es un poco raro 25 para el bólido Gracias Gracias Nebur Gracias por Esos vitazos 25 vitazos Caballero Muchas gracias Los ahorraré Para el día Que vayamos a comer Usted y yo Que menos Que menos Caballero Blue Yeti Mola Ojalá ser Todos de la misma ciudad Zona Todos Hombre A ver Please Con lo que ganamos Tú y yo En Twitch Y Nebur También Que como veis Es millonario Podemos comprar Un pueblo de España E irnos todos A vivir allí Que os parece Además Hay pueblos de España Con nombres Raros Yo que sé Minglanilla El Pimpollar Chiva Hay nombres muy extraños Truchillas Que está en León De hecho Ángel y yo Estuvimos en Truchillas Podríamos comprar Un pueblo Y decir Con que nos pongáis Internet Ya nos vale Solo necesitamos Buena DSL Para poder Hacer esto Y viciar Ya está ¿Os imagináis? Todos en un pueblo Yo sé Yo sería El alcalde A partir de ahora Primera ley Primer decreto Quedan terminantemente Prohibidos Los mandos Con cable Podemos comprar Villarreal Tendremos Equipo Ojo Equipo de Champions Aeropuerto y playa Muy lindo Chile Es que recorres De norte a sur Diferentes climas Y zonas Desierto Valle Ciudad Campo Montaña Bosques E islas Tiene un poquito De todo Yo compraría Un pueblo Nombraría Neburg Viciarcalde Viciarcalde Geralt Sería el concejal De festejos Bliskin Sería El concejal De De la tercera edad Ángel Sería Ángel Sería Sería Como Como se dice Como la mano del rey En juego de tronos Como mi mano derecha Mano ejecutora Sería como mi Yo que sé Como la montaña La profe sería Ministra de Bueno Concejal de educación Por ejemplo Nadia se encargaría De 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 la publicidad Del pueblo De los carteles De los logos De De la marca Del pueblo Del turismo Estaría bien Percas Por ejemplo Percas Percas Sería El encargado De Sería el guardia Forestal Fíjate que me Que me pegas En ese puesto El guardia Forestal Yo creo Si, si, si Totalmente Totalmente Yo lo veo Percas Policía local Que es opositor No, no, no Por dios En un pueblo No queremos No queremos Tanta policía No, no, no Aquí hay anarquía Libertad Somos hippies Somos hippies Cuando es con cable Igual a poder romperse El cable Y Juanche Por ejemplo Juanche Sería Eh Que podría ser Juanche Es que Juanche Es delicado Juanche Sería como El cadete Como el aprendiz Como Sería quizá El notario Del pueblo Yo que sé Yo no sé Lo que digo ya Eh Bueno Gente Vamos a matar a diablo Vamos a matar a diablo Estoy aquí hablando Del pueblo Y de la comida Y de Y de La gastronomía De la tierra De Neburg Y todo esto ¿Vale? Juanche es todo un personaje Usted es un personaje Es usted un personaje Pero yo también O sea No se lo digo a malas Bueno Ahí veis a diablo Tenemos a diablo Tenemos a diablo ¿Cómo se llamaría el pueblo? Yet Islandia Como mi canal de youtube Yet Islandia ¿Qué os parece? Como yo soy el alcalde Yo pongo el nombre No pero Anda que no hay pueblos En España Sin coñas Que están prácticamente Deshabitados Y os digo una cosa Hay pueblos En los que te ofrecen Casa gratis A cambio de que Te vayas a vivir Ahí con tu familia ¿Vale? Para repoblar el pueblo Para Para que el pueblo Tenga vida Y no se muera ¿Vale? Y no se quede Como unas ruinas Y eso lo he visto yo Varias veces Incluso Hay una serie Un poco cómica De televisión Que se llamaba El pueblo Y va de gente Que hacía eso Pero claro Tened en cuenta Que vivir en un pueblo En un pueblo perdido Es duro No es No es tan apacible Como pudiera parecer Bueno Estamos aquí Hablando de pueblos Y luchando con diablo Me vais a permitir Que me concentre Porque es el último Combate de De hoy Vale Ahora nos meterán Un modo pesadilla En el que iremos Como una falla Del infierno Donde Aparecerá y desaparecerá Cuidado Ahora Ahora Hay un pueblo así Llamado Sarnago Que intentaban resucitar Yo si encontrar Una empresa loca Extranjera Que me dejara Teletrabajar forever Me iría a un pueblo A vivir Yo depende Si el pueblo Tiene Internet Y tiene Algo de vida Algo de gente Yo que se No se Una taberna Con taberneras Y cerveza Yo que se Está bien ese nombre Pero como Seré secretaria de educación Si No no Tienes Hay tres niños Hay tres niños En el pueblo De hecho Te puedo decir Sus nombres Los niños son Nuria Sesc Y Mark Los pone Pliskin Los pone Pliskin Pliskin Es el El demógrafo Es el El principal Encargado De la natalidad Ese es uno De sus roles Carla sería La loca del pueblo Totalmente Totalmente Aplicaría pedagogía Waldorf Nada de educación Clásica y regular Corren a mi cuenta Claro Claro Es que ya Pues Imagínate Se traía Es un mujer Y a los hijos Y ya pues Tenemos ahí La primera familia Numerosa La profe Les enseña Matemáticas Inglés Y todo Y ya está Lo tenemos todo controlado Hombre Claro Si teletrabajo Necesito internet O que me paguen El Cyberlink Este del Elon Musk Ya que teletrabajo Pues también me vicio No no Es que yo sin vicio No puedo vivir Yo sin videojuegos No me voy a ninguna parte Ya profe de tus peques Yo les hackeo Las videoconsolas No pero Lo digo en serio A mi la gran ciudad Ya sabéis que no me gusta Sería feliz En un pueblo Con Obviamente Los medios Adecuados Internet Posibilidad de Comprar Tener un supermercado Algún bar Por supuesto Algo de ocio Naturaleza Etcétera Gente Algo de gente No Sería feliz Pero Luego digo que La convivencia Es complicada De gente Que todo esto Pensarlo Siempre es muy idílico Pero luego A lo mejor No nos aguantaríamos Los unos a los otros No nos tiraríamos De los pelos Que esto pase Hay que decirlo todo Esto pase Cuanto creo que estoy bien Vaya Vale Vale y ahora volveremos Al cielo A pelear Donde vivo Tienen pueblo Supermercado Y fibra Donde vive Rich Es de algún pueblo Rich Liquid Mi hermana Vive en un pueblo De 300 habitantes En el sur de Italia Y es muy feliz Es que No es ninguna tontería Tío O sea A lo mejor Estamos equivocados Con el tema De vivir en grandes ciudades En sitios con trabajo Y tal Pero No sé Yo le doy muchas vueltas Aunque donde vivo Está un poco alejado De Madrid Y vivo bien Pero es diferente Esquivado de milagro Este ya no Este ya no lo he esquivado Cuidado Vale Tiene la mitad de vida Más o menos Ya sabéis que este combate Bueno No es difícil Pero Tarda en caer Tarda un poquito En caer Más estamos sin el templario Tenemos que Hacer un uno contra uno Estamos luchando Contra el demonio mayor En lo alto del cielo Vale Estamos intentando Liberar el cielo Ahora mismo En incondicional Cuidado Porque podemos morir En cualquier momento Para que nadie piense Que esto es coser y cantar Vale Así que Vamos A ella le queda menos Estoy comiendo bastantes áreas Sale esquivado Falta generar un poquito más de De odio Pero bueno De disciplina Mejor dicho Pero va a caer igualmente Ahora os leo Dadme un segundito Que lo mato Queda poco Ya le queda poco Ahí está Ahí está Bueno Bueno Hemos matado Diablo Ya digo Que este combate Me lo sé de memoria Entonces Aunque me haya dado algún área Más o menos Lo hemos hecho bien Más o menos Lo podemos seguir pegando Tira todas sus riquezas Mira Me tira Un arco Legendario Ahora veremos Qué tal es Pillamos Pillamos todo Pillamos todo Y avanzamos Hemos liberado el cielo Mi mamá me ha enseñado Sobre plantas medicinales Y tenemos un pequeño huerto Aquí en casa De calabazas Y otras cosas También De hacer tierra A base de lombrices Y compost Tenemos Lombricera aquí Y le damos Los desechos orgánicos A todos mundos Y derrocó Al demonio mayor Para siempre Bueno Parece que la idea Del pueblo Ha triunfado Yo de ideas Gente Me suelen decir Que tengo buenas ideas Pero luego nadie Me hace ni caso Nunca se llevan a cabo Yo dejo ahí la idea Why not Esto que estáis viendo Es el final De Diablo 3 Sin contar la expansión Se alzó contra la oscuridad Que nosotros No nos dignamos A afrontar Fijaros que bonito El cielo Con esos salones dorados Hermanos Hermanos Ocuparé mi lugar Entre vosotros Una vez más Pero ahora Como mortal Como hoy se ha hecho Justicia Ahora Encarnaré La sabiduría En nombre de aquellos Que se arriesgaron Para salvarlos De ahora en adelante Permaneceremos Siempre juntos Buen mensaje El de please Quiere El aval Pues mire Tenemos megaman X2 X3 X4 X Algunas avenidas Que se llaman Slóbulus Marmax Mosfidri Pudiera ser Pudiera ser Bueno Pues hemos pasado Diablo 3 Aunque nos queda El quinto acto Que corresponde A la expansión Vale Entonces bueno Ya estamos en Westmarch Vale El acto 5 Comienza aquí Avenida F0 Aquí se termina El juego base Eso es Debería servir Como vale El perfil de Steam El mío desde luego El mío Plaza de mandos Con cable Oye pues yo La idea la dejo ahí No sería Tan raro Y bueno gente Yo creo Claro sé Madre mía Madre mía Que pintas Tengo Tengo un casco Tengo un casco Que es como La cara de diablo No me gusta nada No me mola nada Esto es demasiado Satánico Por favor Luego lo cambiaré Ha finalizado tu cruzada En incondicional Bueno no ha finalizado Pero muchas gracias Profe Ha finalizado por hoy Solamente Gracias por esos 10 vitazos De verdad Muchísimas gracias Plaza de soplar el cartucho La vía principal Final Fantasy VIII Sembraos Madre mía Y bueno pues Nos hemos quedado A nivel 58 Nivel 58 Con Cordelia Segunda Y yo creo Que es un buen Momento Buen momento Para hacer un alto En el camino Por supuesto Que intentaré Jugar mañana O pasado A Diablo 3 Y tenemos que pasar Este quinto acto Y luego subir A nivel 70 Para alcanzar La excelencia La excelencia Es muy importante En la vida Alcanzarla En diferentes campos Dicho esto Hasta aquí Por hoy Diablo 3